En MP3 Todavía yo te quiero Para sacar un barro Porque tú no me quieres Y siempre me va mejor En MP3 Ella es calladita Pero para que seas bebida Yo soy maribuada y bebida Gozándote la vida En MP3 Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Sin miedo al éxito banda Ya se la saben Si ahora el que